con un videito que me habéis pedido bastante desde que os lo comenté por instagram bueno porque yo por instagram ya sabéis que soy muy activa en stories y os cuento mis cositas y os cuento los perfumes que voy a poner y os cuento muchísimas cositas interesantes así que os animo a que me sigáis por instagram y bueno también os animo que si os gusta mi contenido y el contenido de mi canal pues que os suscribáis y si os gusta el contenido de este vídeo pues que le deis me gusta este perfume bueno los dos que os voy a enseñar a mí me encantan porque son perfumes de cartier que para mí cartier es una marca que no se conoce mucho bueno ya sabéis también que os lo comentado muchas veces que mi perfume insignia es la pantera de cartier que todavía os debo el vídeo de mis panteras lo sé lo sé os lo colgaré os lo haré y os lo grabaré próximamente bueno que me enrollo me en todo y os voy a hablar de dos perfumes de cartier que son de reciente adquisición uno más reciente que el otro el primero es va a ser fue de cartier este perfume ya os lo enseñe por instagram como os comento os dije que había ido a droni a probarlo había ido a probar otros perfumes pero casualmente vi este y dije venga pruébalo porque a ti cartier te gusta bueno que me está sorprendiendo muchísimo cartier lo probé y es que me enamoré me enamoré totalmente es un perfume que es tiene una finura es un perfume que tiene una elegancia es un perfume que es de estos que pasan desapercibidos porque no es una cosa extrema en potencia no es un perfume que traspase mascarillas no es un perfume que digas boa que sexy no es un perfume que es lo que eso lo que os digo que pasa desapercibido pero que es que es tan elegante me lo voy a poner yo este aroma lo probé y me lo compré me lo compré ya os lo saqué en el unboxing del vídeo anterior que no os quise hablar más de él porque os quería hacer un vídeo del perfume en sí a ver esto es esto tiene una salida muy intensa de frambuesa la frambuesa puede llegar a ser sintética en según qué olfatos pero a mí esta frambuesa me parece tan y tan elegante pero tanto tiene ese punto acidito de la frambuesa y luego va saliendo esa parte floral esa parte floral que lleva orquídea entonces la orquídea le da un punto también como no sé es que la orquídea es un aroma muy especial muy especial también es como un poco punzante no sabría cómo explicarlo es intenso y bueno esto tiene una finura y una elegancia preciosa es un perfume que no traspasa mascarillas porque no las traspasa porque es un perfume que queda no quedarás de piel lo notas y te lo notan pero es es sutil es un perfume sutil pero tiene una duración a mí esto que me lo he puesto ya dos o veces me dura perfectamente ocho o diez horas pero luego ya va quedando más a ras de piel conforme va secando toda esa parte frutal y floral luego ya va saliendo la vainilla y el chocolate blanco que lleva de fondo pero no es un perfume gourmand no lo es es un perfume floral con un puntito frutal y con un fondo que yo lo que más percibo es el chocolate blanco pero tampoco es que digas que es una nota ahí que la sientes mucho no si lo que queréis es un perfume gourmand no es un perfume gourmand a mí este perfume cuando yo lo leí me recordó ligeramente ligeramente al va a ser volé muy ligeramente tiene ese punto floral del va a ser volé aunque va a ser volé lo que más se marca en mi piel es la azucena super marcada al igual que en cara ahora os hablaré de cara y en este no en este se marca muchísimo pues eso esa parte de la frambuesa que es lo que más se destaca pero es una frambuesa muy fina y muy elegante yo lo veo un perfume para todas las épocas del año un perfume muy versátil que te lo puedes poner en cualquier situación y que yo creo yo claro solo lo he probado con calor que es ideal con el calor pero creo que esto en invierno también va a quedar muy bonito porque quizá en invierno se destaque un poquito más esa parte del fondo de vainilla y de chocolate es que es de verdad esto es esto tiene una finura es que si tuviera que describirlo en una palabra sería un perfume fino elegante de estos que suelen gustar pues a todo el mundo y a mí este perfume es que ya os lo comenté me enamoró lo probé en druni y dije es que lo necesito y no sabía qué hacer y pensando y este mes no porque este mes tengo muchos pero es que al final me lo compré me lo compré porque vi la oferta en dana perfumerías que ya os dejé el link en el vídeo anterior en el vídeo de unboxings que uno me ha salido un poquito así el unboxing os lo dejaré por aquí abajo también en la cajita y me encantó es que me encanta es que me encanta de verdad porque es una frambuesa floral y un pelín dulcecita así que yo os tengo que recomendar este perfume al 100% porque es que a mí me ha encantado y ahora os voy a hablar también de cara de cartier un perfume que también me sorprendió muchísimo que este ya os lo he enseñado en un top en el que os enseñé perfumes frutales florales florales frutales de máxima duración porque esto es una preciosidad de perfume este me lo voy a probar este perfume en verano puede ser o sea es más intenso que el baser fue igual que el baser fue os puedo decir que es para todas las épocas del año pues este quizá en pleno verano a 40 grados os pueda llegar a atosigar aunque a mí no yo lo considero un perfume muy versátil en cualquier situación pero lo entiendo porque es un perfume que sale con una pera muy intensa esto es precioso esto es que esto es precioso esto es precioso esto tiene una elegancia esto tiene una elegancia y no se habla de este perfume es que no lo entiendo es que no lo entiendo porque esto sale con esa pera en una salida ácida frutal dulce o sea sale la bergamota esa salida cítrica con la pera súper dulce luego yo aquí lo que siento muchísimo es el jacinto y la azucena pero muchísimo tiene un punto atalcado que le da el hilán y la mimosa porque también lleva mimosa y esto es esto es precioso y seca muy almizclado y muy intenso es riquísimo de verdad yo aquí si os lo tuviera que describir en palabras sería esto sería el baserbole pero envuelto en pera del estilo ese si os gusta baserbole pero queréis algo un pelín más dulcecito y frutal este es el vuestro esto es esto es precioso esto tiene esa pera con esa azucena tan preciosa con el jacinto con el hilán porque tiene infinidad de notas florales muchísimas pero aquí lo que más se destaca es eso la azucena con la pera es un perfume versátil muy duradero este si traspasa mascarillas por lo menos yo me lo he puesto con la mascarilla y me lo he sentido y me lo han halagado lo veo también muy versátil para el día para la noche para invierno para verano para cualquier situación y también lo veo muy ideal por ejemplo para una novia lo de un perfume muy como tiene esa finura y esa elegancia es que los dos los dos es que esto es marca cartier se nota que son cartier porque aquí la elegancia es la palabra clave de estos perfumes este un poquito más floral con una frangüesa muy marcada va a ser food y carat una azucena muy muy potente muy intensa y con notas ligeramente atalcadas y una pera dulcecita jugosita esas peras que ya están maduritas que huelen tan rico que están tan sabrosas pues esto es esto es este perfume esto es eso una azucena dulce cremosa por la pera y muy muy almizclado muy almizclado es precioso total que yo os tengo que recomendar cartier porque a mi cartier digamos que ahora es una de las casas que más me gusta en cuanto a perfumes hay otras elisa me encanta dior me gusta pero en estos momentos ya me preguntaran qué casa es tu favorita también me gusta mucho gerlain yo ahora diría cartier porque es que yo estoy encontrando de cartier unas joyitas tan preciosas y nada que simplemente quería eso enseñaros estos dos perfumitos que son bellezas elegancia finura yo no sé no sé cómo explicarlo porque de verdad me han encantado probarlo si tenéis oportunidad este es baser food que lo estoy oliendo ahora esto es tan fino esto es elegancia pura y este es cara que cara también tiene una finura con esa azucena son muy del estilo los dos no son iguales porque no lo son pero son del estilo floral frutal almizclados y versátiles pero es que son dos bellezas dos joyas de la perfumería y bueno preciosuras que aquí os dejo mi vídeo espero que os haya gustado que los probéis que me digáis en comentarios si los habéis probado si os han gustado si tenéis intención de comprarlos y bueno que me digáis en comentarios porque me encanta que me comenté yo intento responderos siempre a todos en cuanto puedo y que nada que muchísimas gracias como siempre por verme por apoyarme por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo así que chao besitos